Hola, soy Camila Dueñas y me gustaría poder lograr un cambio de actitud en beneficio a la salud pública. Como se sabe, a inicios del 2020 se propagó un virus llamado COVID-19, el cual hasta el día de hoy afecta a la economía y bienestar de las personas. Durante el 2020 he apreciado actitudes negativas de la gente respecto al COVID-19. Por ejemplo, no respetaban el distanciamiento social, el uso inadecuado de las mascarillas, lenguajes inapropiados frente a las autoridades, entre otros. Esto me lleva a concientizar a las personas de que todo lo que estamos pasando no es un juego y que nuestra salud es lo más importante que tenemos. Por ello, debemos cuidarnos e informar de los riesgos que se siguen dando frente a este virus. Es hora de actuar y respetar las normas del Estado para que así evitemos muertes y podamos volver a nuestra vida de antes que tanto anhelamos.